Este es el proceso de la madurez. ¿Para qué? Para hacerlo. Voy a ir a eso de hazlo, ¿eh? Sí, pero tenemos que entrar por el proceso. Y recordemos esto, que no es tanto lo que logramos, sino que en realidad tratamos de lograrlo. Y eso es estar en eje. No es tanto que lo logremos, sino que trates de lograrlo. Y aquí sí, después voy a volver aquí, pero le voy a comentar esto, que me gustó, porque lo pinta cuando nosotros queremos hacer algo que no ha sido hecho. Que no encajamos. Por ejemplo, leí un libro que lo tengo releído varias veces. Comencé a leerlo en el año 2008. Y lo tengo releído. Y habla de un Martín Aguilera, que fue el primero que voló el aeroplano, que no es el que pasan por televisión siempre, sino que es el primero. Lo hizo un aeroplano con la ayuda de un amigo herrero. Voló 400 metros en el año 1793. ¿Sabe lo que sucedió? Usted dice, bueno, lo aplaudieron, ahí estaba con su amigo herrero haciendo el aeroplano, voló. Y ahí entonces cuando alcanzó a, diríamos, a tocar tierra otra vez, ahí estaban todos los amigos, hasta el alcalde estaba aplaudiéndolo. Pero no. ¿Qué sucedió? Lo metieron a la cárcel. A él y a su amigo. ¿Sabe por qué? Porque en 1793 los hombres no volaban. Y si volaban, lo metían a la cárcel. ¿Qué le quiero decir? Que cuando usted haga algo nuevo, cuando tenga una novedad, cuando Dios quiera hacer algo nuevo con usted, no espere que los mediocres de atrás le aplaudan. Primero porque se sienten amenazados. Y segundo porque no lo entienden. Y tercero porque tienen el poder. Llegaron antes y creen que tiene la llave de la cárcel para meterlo a la cárcel para que no se le vaya a ocurrir hacerlo, si a ellos no se les ocurrió. ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Le suena? En 1553, 1553, Miguel Cebet descubre la circulación de la sangre. Descubre por primera vez la circulación de la sangre, 1553. Claro, esto fue una gran, imagínese, toda la ciencia ahí, ¿no? Una cosa novedosa, que había vida dentro de uno, había circulación de la sangre. Todo el mundo, no. Lo estaquearon, lo estaqueó la Inquisición francesa, lo rodeó de ramas verdes, lo rociaron con azufre y le prendieron fuego. ¿Qué le quiero decir? No se asombre que no le aplaudan. No se asombre que no estén felices con ustedes. Yo recuerdo algo muy chistoso. Hoy, con todos los años, me da gracia, ¿no? En el momento tal vez no tanto, ¿no? Recuerdo que quisimos estar en la televisión. Obviamente, ni nos permitían estar en la radio, imagínense, en la televisión. Llevamos la muestra, toda la cosa, qué sé yo, nos sacaron, pero... Por el corredor, y ahí rapidito, ¿no? Eso pasó. Pero no se asombre que si usted hace algo que Dios le inspira, no le entiendan. Y a veces hay que comprenderlo también. Yo voy a hablar de esto, pero en cuanto a la visitación del Espíritu Santo, las cosas que pasaron en esos dos años antes de que yo me vaya a Estados Unidos, cómo se movió la iglesia en una iglesia que no estaba preparada para una visitación, mucho menos para lo que pasaba, porque pasaban cosas. O sea, yo estaba llegando y la gente iba cayendo adentro. Era un corredor largo, largo, me acuerdo, en algunos lugares. La gente estaba allá adentro y allá adentro empezaban a los gritos. Yo estaba bajando del auto y la gente empezaba a los gritos allá adentro, a los gritos, y pidiendo perdón en rodillas. Una cosa tremenda. Bueno, cuando iba a ministrar, ni que le cuento. Los pastores se reían, se emborrachaban en las plataformas. Tal vez no de nombre, pero es muy conocido. Los que fueron a ver qué pasaba. Pero tremendo, claro. La iglesia no estaba preparada para todo eso. Cómo se movió la iglesia, cómo se movió el pastor para hacer que una mujer... Bueno, yo todo eso lo voy a contar ahí, en la plenaria de la visitación del Espíritu Santo. Así que prepárense, amén. Identidad. Esta es una parte importante en el proceso de hacer algo. Yo tengo que saber quién soy. Y me gusta tomar el verso de Éxodo 3.14. Porque solo si sabemos quiénes somos, conseguiremos vencer sin tratar de desestimar al otro. Si yo sé quién soy, y como no hay dos personas iguales, no necesito desestimar al otro. ¿Por qué voy a desnotar al otro si yo soy diferente y yo tengo lo mío? Ahora, si no sé quién soy, entonces sí, voy a tratar de derribar al otro, lo voy a confrontar, lo voy a perseguir. Bueno, es otro tema. Éxodo 3.14, cuando Dios comisionó a Moisés, y Moisés les dice, ¿en nombre de quién voy? Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. O sea, cuando tú tienes identidad, eres el que eres. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Yo. Yo soy. No soy el otro. No soy aquel. Yo. Amén. En el tiempo de Juana de Arco, por ejemplo, le voy a dar este ejemplo. Me gusta. ¿Por qué? Porque cuando tú no sabes quién eres, puedes creerte que eres otro, o tratar de ser alguien. Pero hay cosas que están establecidas. Entonces, yo quiero, para no, porque como uno busca la aprobación, siempre está buscando la aprobación. Entonces, como que digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? En el tiempo de Juana de Arco, o eras rey, un vasallo, un soldado o un siervo. Tenías que encajar en eso. Juana de Arco era sierva y trató de ser soldado. ¿Y qué pasó? En 1793 la quemaron viva. Eso es lo que pasa cuando no tenemos la identidad, no tenemos otra que obedecer el límite que está estipulado. Porque me lo dicen. Ahora, si yo sé quién soy, no me venga a decir. No me lo venga a decir porque yo he tenido muchos problemas. Tienes problemas, o sea, cosas a las que no me he sometido. ¿Por qué? Porque yo sabía quién era. A mí me querían vender gato por liebre en el espíritu. No, yo sé quién soy. ¿Amén? Si usted sabe quién es, y aquí está la identidad. Dice Amós 3.3. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová. Dice, voy a leer desde el verso 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así. A vosotros solamente, escuche bien, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, castigaré por todas vuestras maldades. Aquí habla de castigar, pero dice, a vosotros solamente os he conocido. Dios me conoce en la medida que yo no conozco a él. ¿Por qué? Porque en el verso 3 dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, yo lo conozco a Dios, él me conoce a mí. Primero yo tengo que conocerlo a Dios. Yo me tengo que acercar a Dios. Él me conoce a mí y podemos andar juntos. Y esto me da identidad a mí. Esto es lo que me libra de que yo quiera ser algo que no soy. Dice 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y Juan 3, 8 dice que el viento sopla, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Y ese es el que funciona, es el que es nacido del espíritu. O sea, yo puedo tener novedad. ¿Por qué? Porque el viento me lleva a donde quiere. ¿Por qué me tengo que someter a los límites que han establecido generaciones? Si hubiese sido así, no tendríamos hoy una vacuna, no tendríamos hoy los grandes genios de la tecnología, no tendríamos muchísimas cosas que parecían que no se podía hacer. Y las señales de que realmente funcionamos en Dios es Romanos 8, 16. Que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de un padre que tiene toda la sabiduría, que creó el mundo y que pueda hacer conmigo lo que quiera. Él dijo, sea, y las lumbreras fueron hechas. Imagínense el sol, el sol incandescente que uno no puede, y que los astronautas y toda la ciencia dice que a millares de años luz no se puede acercar por la incandescencia que tiene. Imagínense, Dios hizo así. ¿Qué podrá hacer con nosotras? ¿Qué es lo que no podrá hacer con nosotras? Si nosotros realmente sentimos que somos hijos de Dios. Si realmente nosotros decimos, sí, soy hijo de Dios y puedo hacer según Dios me dice. En el plano que quiera. Si está enfermo, que Dios lo sana. ¿Por qué? Porque tiene el poder dentro suyo que el espíritu dice que levantó de los muertos a Jesús, puede vivificar su cuerpo mortal. En su mente, al que no tiene sabiduría, pídale a Dios que él la da abundantemente y sin reproche. En todo lo que lleguemos a necesitar, ahí está Dios, el Dios poderoso, el Dios creador, el Dios que tiene la capacidad, el Dios que me conoce, el Dios que sabe cómo me hizo y para qué me hizo y los dones y las capacidades que yo puedo soportar y llevar. Ahora, yo creo que la única situación es si yo voy a ser fiel con lo que él me dio. Con lo que él me dio. ¿Qué voy a hacer con lo que él me dio? El segundo y último punto. Proceso. ¿Cuál es el verdadero tesoro? Filipenses 4.19 dice, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que no tengo? Porque a veces decimos, ay, qué hermoso, qué hermoso verso, ¿no? Lindo verso, todo lo que me falta. Y a veces lo vemos nada más que en el pote de azúcar. Mi Dios suplirá el azúcar. No podemos llevar a Dios ahí, ¿no? Hablando de... Pero a veces somos así. Lo metemos a Dios en un pote de azúcar o de hierba. Los argentinos. Los de afuera no se tocan el café. Entonces, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Si bien aquí en Filipense estaba hablando acerca de los donativos. Pero las riquezas en gloria en Cristo Jesús va mucho más allá. Porque las riquezas también se conquistan por un bienestar. Y de esto estoy hablando. Primero, bienestar material, bienestar intelectual y bienestar espiritual. Entonces, si yo lo doy vuelta, porque dice acá las riquezas, pero lo doy vuelta, es bienestar espiritual, lo que me falta conforme a su riqueza, bienestar espiritual, bienestar intelectualmente. Hoy que dicen que el 10% de las personas, de los habitantes de Argentina están sufriendo depresión y angustia por situaciones. El 10% están necesitando atención psiquiátrica. Todo lo que es lo farmacéutico ha, diríamos, aumentado muchísimo en todo lo que son calmantes y todo eso por la situación. En poco tiempo veníamos mal porque veníamos de la pandemia. Ya había una situación, diríamos, vulnerable, que todavía no estaba totalmente sanada y nos cayó esto. Entonces, cuando nosotros conocemos quiénes somos y conocemos quién es mi padre, tenemos bienestar espiritual, que es lo que maneja todo el cuerpo. Porque lo espiritual es lo que Dios hizo al hombre y fue el hombre un ser viviente. O sea, si yo tengo el espíritu de Dios, el soplo de Dios, tengo la verdadera vida intelectual, porque sé clasificar la información. Sé la información que entra usted ahora mismo. Como usted me está escuchando y usted está tomando conciencia de lo que yo le estoy diciendo y acomodando según su capacidad mental lo que yo le estoy diciendo. Yo le digo, porque a veces le pregunto al pastor en casa, digo, ¿entendiste eso? Uy, eso no lo vi. ¿Por qué? Porque estaba pensando en otra cosa, porque esto, porque lo otro. Porque la clasificación de lo que nosotros escuchamos no depende del que habla, depende de cuán abierto yo estoy y de qué capacidad tengo yo de clasificar la información que obtengo. Yo fui siempre una buena aprendiz, porque si nosotros no somos buenos para aprender, nunca seremos buenos para enseñar. Y yo me aprendí todo bien, bien, todo lo que me decía mi pastor, yo me lo, pero era una esponja, venga para acá, venga para acá. Porque yo almacenaba el conocimiento, siempre me gustó. Y fui madurando y madurando y madurando y nunca dejé de hacerlo. ¿Por qué? Porque me propongo seguir madurando, porque cuando usted deja de aprender, deja de vivir. ¡Gracias!